El culote que tiene... La tiró a la leche la... ¿La blanquía? La blanquía, el morrito, el pobre. Mira lo que tiene que estar aguantando para dar unos chupetazos. Allá que van. Por un poquito de leche lo que hay que aguantar. Sí, sí, no te preocupes. Sí, 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 no te preocupes. El agua y la leche ha pasado. O sea, tienes que besar. El agua y la leche, el agua y el agua y la leche. La leche ha pasado. Los limites, las uñas y las comas. Los limites, las uñas. Están jugueteados. ¡Ay! ¡Lo persigue! ¡Qué nervioso! ¡El tío! ¡Cómo se ha animado!